Música 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 Me mira pa' que datarse La fronquita solo se hace Es pa' todo el culo de hacer Es que pelea, es que el culo arranque No pa' que dases Fuera de los palos que me golpe Hoy vino a romper Hoy vino a romper Donde están las turras que le mandan cumbia El perreo hasta el piso no va a parar Tú, tú, tú me dijiste que me iba a volver pa' A, 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 a A mi me va a quedar Pase, pase A, 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 a Lo mismo solo se hace Para vos que mandas mensajitos Y de frente los huevos no te dan Es fiestera Con el rimel de la cartera El fierro baja en la guantera Todos los guachos al ver Esto es pa' que bailes Baile, baile, baile Baile, baile, baile Baile, baile, baile Báile, 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 báile Báile, 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 báile 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 Báile, 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 báile Báile, 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 báile Báile, 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 báile Toqueta, 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 toqueta Vuelve a la cama 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 Me mira pa' que la tazen La pista solo se hace Pa' todo lo que le hacen De pelea, de tiempo arranque No te quedasen Oye, te lo puedo llenar Por ti no arruñen Por ti no arruñen ¿Dónde están las burras que le mandan cumbia al perreo? Hasta el piso no va a parar Yo me dije que me iba a volver pa' Taz, 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 taz Me mira pa' que la tazen Taz, 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 taz Lo que esto solo se hace El que la podía perrear El que la podía perrear Lois, Córdoba, Remix Lois, Córdoba, Remix ¡Gay!